Hola, ¿qué tal estáis? Estoy haciendo el gorro para dormir de satén de seda natural de morera para el cabello rizado lo he hecho con este patrón de 35 de... tiene 35 de... de ancho y de alto 31 31 y 35 de largo esa formita le he dado así lo he cortado aquí doble pero solamente hasta aquí doble ha ido hasta aquí para hacer los pliegues pero después ya está abierto para cerrar con el elástico si veis no tiene bordillo es igual por un lado por el derecho que por el revés es natural de seda natural de morera y después lleva el elástico para recoger aquí y atrás también para que no se nos caiga tengo aquí ya una pieza lo estoy haciendo a mano ahora mismo de este trozo de... aquí esta piececita pues tiene 8 centímetros 9 con la costura y de larga un poquito más bueno pues así va aquí el elástico metido está todo hecho así a mano está un poquito grande pero ahora yo le voy a tirar del elástico por aquí le tiro y aquí los pliegues lo voy a veis así por detrás abajo también el elástico que también lo tengo que estirar un poquito para que sujete más lo he hecho así con cosiendo el elástico en X y aquí es donde ya empieza la costura aquí está todo de debajo está todo de el lomo el lomo de aquí de unido es decir que está el lomo aquí no hay costura pero ahora para coserlo voy a coser todos los pliegues juntos que es para que quede así suelto así que de entonces el primer pliegue que va por ahí junto con el segundo que va a la misma vez queda aquí adentro hay profundo lo coso por aquí y quedan todos los pliegues unidos aquí a una costura que le voy a pasar con la máquina y mirad qué maravilla para el cabello rizado satén y satén de seda natural transpirable y muy respetuoso con el cabello rizado y y y y